No me pidas que me aleje Quiero pensar y no llorar Sé que has partido, he comprendido Y es desde hoy, solo seré un perdedor ¿A dónde irás? ¿Por qué razón? Me siento hoy un perdedor Me iré y al verte cerca mío Tus ojos me hicieron hablar No, tú no puedes soñar, mi cielo No, tú no debes jugar con fuego No fijas, ya eres mujer, me recuerda Día y noche voy buscando y con mis fuerzas lucharé Quiero una mujer y pienso que algún día la hallaré Recorreré caminos y al fin la encontraré No importa si no existe el amor de esa mujer Yo no compendo por qué vivo así Cerca de todo y tan lejos de ti Hoy ya no quiero ponerme a llorar Pero necesito amarte, amarte una vez más Yo no sé, lo que quiero Sin tu amor, yo me muero Debes comprender, debes perdonar Y regresar, regresar Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que tienes cariño Piensa, ay, te pido mi amor Junto con él sufro yo La lai, 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 la ¡Lay, la, 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 la!